Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis. Llevo trabajando en campos de refugiados con UNICEF para tratar el tema de los refugiados sirios. Me intimida hablar ante esta mesa porque hay gente con muchísima experiencia, profesionales. No quiero ser un necio y decir cosas que no corresponden, pero voy a dar una visión de conjunto de lo que puede ser la situación en los campos de refugiados en los que he trabajado. La situación en general de los refugiados y refugiados en el norte de Jordania, que es donde estoy trabajando ahora mismo. Si alguien tiene alguna pregunta complementaria, yo contestaría con mucho gusto luego. No creo que el interés de esta charla esté centrada solo en el tema de la crisis de refugiados, voy a intentar ser breve. Después de haber escuchado a la mayor parte de los miembros de la mesa las cuestiones relevantes que quedan pendientes o sobre las que hay dudas, es la situación jurídica de los refugiados. Indudablemente la situación de los refugiados en los campos es muy, muy mala. Hay que tener en cuenta que los campos se han asignado por parte del gobierno jordano, es territorio jordano. Los actores humanitarios han sido invitados por el gobierno jordano, como ACNUR, el resto de los actores que también trabajan en la crisis. Entonces hay que aguantar toda una serie de problemas, como por ejemplo la zona que se nos ha asignado, que se nos asignó por parte del gobierno en su día. Por darles un ejemplo, Zaltari, el campo Zaltari, contiene 110.000 personas, que en términos de tamaño podría ser el tamaño de una ciudad normal, 110.000 personas. Ahora bien, el campo de refugiados está medio del desierto, en una zona que se llama Zaltari, en Mafra, es una zona muy árida. No hay servicios de aguas residuales, en una zona muy pobre y muy árida de Jordania, afectada por la sequía. Y como punto de partida, en términos de respuestas técnicas a los problemas de los refugiados y suministro de servicios, no deja de ser un desafío. Hablaría de la situación política ahora mismo, porque esta es el principal escollo. El gobierno colabora, desde luego, con nosotros, intentan ayudarnos como pueden, pero les preocupa, como decía la colega de Líbano, Hay muchas cuestiones, como por ejemplo, que los refugiados acepten trabajos, el problema, la preocupación de que haya saturación en el acceso al agua, a los servicios sanitarios. Y bueno, en Jordania hay medio millón de refugiados que viven en campos, dos tercios viven dispersos, en comunidades rurales del norte, en la zona de Mafra, sobre todo. ¿Por qué menciono la cuestión del estatus jurídico? Porque se nos invitó amablemente por parte del gobierno para trabajar donde estamos trabajando, que no es un lugar donde trabajaríamos por elección, porque está medio del desierto, pero hay otros escollos. Por ejemplo, no pueden entrar y salir del campo, cosa que se comprende, porque si salieran, la economía local se vería afectada, pero la gente se escabulle, sale. Hay gran porcentaje de la gente que ha conseguido encontrar trabajos en las zonas que les acoge o en las zonas alrededor de los campos de refugiados. Hemos visto que, por ejemplo, vendedores de alimentos, vendedores callejeros, pues, han manifestado sus preocupaciones, porque hay muchísima gente o muchísima parte de las ayudas que se asignan a través de ayudas alimentarias o a través de otro tipo de cuestiones donde tienen que poner caravanas o que se venden cosas o productos fuera. Hay preocupaciones por parte de los locales, de los vendedores locales. Luego hay preocupaciones con respecto a la legalidad de los refugiados que estén allí. Como sabrán, no es legal que un refugiado, una vez que ha cruzado una frontera, pues, bueno, hay toda una serie de legislación que se ha ido desarrollando. No pueden trabajar, por ejemplo. Ahora, el problema es que en los campos de refugiado, donde hay 110.000 personas, están allí tocándose el bolo, por así decirlo, perdón por la expresión, y, bueno, llevan una gran carga de lo que llevaban en Siria. Entonces, a pesar de que intentan producir una actividad que genere un ingreso, actividades que permita que tenga unos honorarios, unos ingresos, los jordanos lo dicen, el estatus no permite que trabajen. Lo respetamos, como tenemos la legislación local. Ahora, lo que estamos haciendo es incentivar estos trabajadores, bajo el nombre contractual de voluntariado, que puedan proporcionar sus servicios por un sueldo muy limitado, muy reducido, pero por lo menos estamos inyectando en la economía local, pues, una financiación muy, muy necesaria. Es un argumento que ofrecen los sectores más pobres de Jordania, que dicen que los sueldos fuera del campo son incluso más reducidos que lo que reciben, por ejemplo, por limpiar los servicios, llevarse la basura. Es una situación, en definitiva, muy difícil, y es con la que se enfrentan los activistas humanitarios. No quiero entrar en los detalles, porque sé que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir. Hablo, contestaré las preguntas que tengan ustedes en la tanda de preguntas. Gracias, Juan. ¿Cuál es la ventaja de no planificar? Por ejemplo, en el Líbano, los refugiados pueden ir allá donde se sientan bien acogidos, porque tienen una división política, igual que los libaneses, y por lo tanto saben que deben ir donde son bien acogidos desde el punto de vista político y donde hay estructuras y donde hay estructuras e infraestructuras para ellos. Si nosotros planificamos y diseñamos campos y les forzamos y les obligamos a vivir en un determinado lugar, ¿cómo sabemos que les estamos ubicando en un lugar amigable? e intentar controlarles en peor a las cosas, porque entonces el Mojabarat es el que manda en el campo. Yo estuve en una reunión con representantes del gobierno del Líbano hace un año y medio, cuando hablaban con mucho alarmismo sobre la presencia de 30.000 refugiados sirios, que serían 40.000 o 50.000 a finales de ese año, y había 5.000 palestinos. Toda la comunidad internacional estaba ahí presente en esa reunión que decían no vamos a poder afrontar esta situación, no tenemos recursos presupuestarios, etc. Pero si fuéramos un gobierno eficiente y hubiéramos planificado la situación, independientemente de lo que hubiéramos planificado, se habría caído. Y el derrumbamiento de un sistema de este tipo es peor que no haber tenido un sistema en primer lugar. Simplemente quería decir esto para ustedes dos. Yo creo que a la hora de planificar Líbano es un caso de fracaso, lo saben ustedes mejor que yo. Tiene su peso, tiene su coste también, cuando no se planifica. Se puede entender por qué Líbano no planifica. Es un caso especial en el marco del mundo árabe, porque no ha habido nunca un plan quinquenal de planificación. Hemos tenido una planificación, una actitud muy de dejación. Pero claro, es entendible en una situación económica tan volátil. Por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad a nivel interno, a nivel regional, la planificación necesita una estructura más o menos fiable o segura cuando se espera o si se quiere esperar un futuro mejor. La producción, por lo tanto, es muy cara. Las infraestructuras no son adecuadas, suficientes. El gobierno no ha podido asistir a la población, pero por lo menos ha permitido que haya ventajas en Líbano a vida cuenta de esta falta de planificación. El sector privado, con toda modestia, es bastante vibrante, bastante bollante, con todas las carencias que tiene. Le ha dado flexibilidad y resistencia. El sector público, privado, puede reaccionar rápidamente a imprevistos, de manera más eficaz, que si hubiera planificación estatal. En los años 80, cuando hubo hiperinflación, había empresas, microempresas de 10, 20 personas que tenían que trabajar con el marco alemán, la peseta, el yen. En un momento en que nuestra moneda subía y bajaba con gran facilidad y las fronteras estaban cerradas. De manera que, bueno, hay ventajas, hay desventajas. Mucha gente estaría en desacuerdo conmigo, pero creo que no puede haber campos de refugiados en Líbano. Sería muy peligroso, porque hay tantas incertidumbres. Y es triste si se desea que haya posibilidades. Cuando se habla de seguridad, pues no queremos crear campos. Y además los libaneses, pues no lo aceptarían. Habida cuenta la experiencia del 48 de refugiados. En una comunidad tan grande de refugiados, ¿se puede emprender algún tipo de microactividad con poblaciones de 110.000 refugiados? ¿Se puede crear algún tipo de empresa propia dentro del campo? No fuera del campo, sino dentro. Compraventa, menudeo. ¿Se ha previsto algo en este sentido? ¿Se va a ejecutar algo parecido o no? Se trata de una respuesta bastante fácil. Todas las actividades que generan ingresos, que podrían llegar gracias al intercambio comercial, dependerían dentro del campo del intercambio de suministros y dinero externo o exterior. Por lo tanto, hay dos temas. Si el gobierno o los representantes locales del gobierno desean facilitar esta situación y si las personas del campo son capaces de organizarse y crear una estructura de mercado o algún tipo de centro de negocios para poder manejar estas actividades. Actualmente, en el campo en el que estoy, donde hay más de 100.000 personas, no hay estructura en el sistema. Y hay muchos problemas entre los vendedores, los compradores, la seguridad local y el resto de los actores que intervienen en la seguridad. Muchas gracias. Sí, perdón. Salam. Con respecto al campo de refugiados en Jordania, ¿Es cierto que oficialmente las instituciones HMITAS se llevan el 20% de la ayuda humanitaria? ¿Y oficiosamente se quedan con el 50%? Es una pregunta. ¿El porcentaje de la ayuda que se quedan? Porque es que lo que me consta, me dicen que oficialmente es el 20%. Pero luego ellos lo que argumentan es que el 20% de la ayuda es para el desarrollo de las poblaciones jordanas alrededor de los campos de refugiados para intentar detener la tensión entre la población jordana y la población de los campos. Pero la gente dentro del campo me ha dicho que se está hablando más bien del 50%, no del 20%, sino del 50%. Es una cantidad enorme. Esta era la primera pregunta. La segunda. Estuve en Amam hace una semana y Jordania dice que 56.000 personas voluntariamente quieren volver a Siria, preferirían volver a Siria desde el campo de refugiados. ¿Cómo contempla? ¿Qué le parece esta información? Porque es que, a mi juicio, nadie podría en su sano juicio volver en una situación como la actual, sobre todo los que provienen de la región de Dara, donde todavía hay bombardeos cotidianamente. Yo no sé si hay respuestas, pero ¿sería posible que esto sea posible? ¿Que 56.000 personas prefieran volver a Siria? ¿Es posible una cifra así? ¿O es algo que las autoridades jordanas están forzando, por así decirlo? Su elección es volver. Lo pregunto es, ¿es normal que la gente decida volver, prefiere volver en una situación como esta? En cuanto a su primera pregunta, Yo tengo conocimientos técnicos y, bueno, la verdad es que sé que hay una preocupación general por parte de la población jordana de que algunos de los fondos no se están utilizando adecuadamente, pero no sé si se trata de un 50% que vaya a la organización jashemita de Jordania o algo por el estilo. Pero lo que sí que le puedo decir es que esta organización jashemita dejó el campo hace un par de meses. Su propio gobierno le dijo que se retiraran porque la situación se estaba volviendo cada vez más frágil en términos de seguridad. No le puedo dar una respuesta concreta, pero les puedo decir que no están en el campo, pero están trabajando activamente en las comunidades de fuera, que tienen grandes necesidades. Por ejemplo, alquiler de pisos para que la gente tenga un techo. En algunos casos hay población viviendo en lugares abandonados, edificios abandonados, no hay calefacción, no hay paredes y, por lo tanto, se le están dando bolsas, comida, agua. Estas intervenciones se están realizando fuera, pero no sé si los fondos se gastan adecuadamente o no. ¿Paso a la segunda pregunta o quiere usted hablar? Con respecto al 50%, 20% que mencionaba. 20 o 50, bueno, los dos. La norma es que cada proyecto dirigido a Sirios debería tener como objetivo también la población local y la población jordana. Todo proyecto que se lleve a cabo, la ley dice que debería afectar al 30 o 40% también de la población jordana, población vulnerable jordana. Y esto es lo que está pasando también en Líbano. Pero esto no lo impone el gobierno, sino que lo imponen las propias ONGs, la comunidad internacional, que aportan ayuda a los refugiados sirios. Es una ayuda que le proporcionan a las comunidades locales también, porque si no, claro, la gente pobre es incluso más, está más necesitada que los propios refugiados sirios. Se trata de absorber un poco su, de paliar su enfado, su ira, y es una norma general que establece que los proyectos de ayuda humanitaria deberían afectar al 20 o 30% de la población local. Gracias, ha sido muy claro. Ok, ¿Quiere responder? Sí, en cuanto a la segunda pregunta, por ejemplo, en el campo de refugiados hay autobuses diarios que van a Siria para aquellos que lo desean. Tal y como usted decía, la mayor parte de la población son de Dara o de zonas cercanas. Y es evidente que muchas personas están volviendo. Y hay muchos motivos por los que volver. Uno es que las condiciones del campo no son suficientemente buenas. Es así. No hay lugar a discusión. Hay muchas personas a las que les disgusta la situación en el campo. Un campo de refugiados es un campo de refugiados. Es una solución temporal, independientemente de cómo se maneje, para conseguir que la gente sobrevive mientras se apaga el conflicto en el país. Es así. A la gente no le gusta vivir en campos de refugiados. En segundo lugar, hay comunicación con sus familiares en Siria. Y si el conflicto se ha desplazado ligeramente a otra área, la gente quiere volver a sus casas para proteger sus negocios, sus casas, para evitar cualquier tipo de acción por parte de la milicia o facción u otras poblaciones que se hayan desplazado no ocupen sus viviendas y negocios. Y en tercer lugar, he mezclado los puntos dos y tres. Por un lado, se trata de volver para cuidar las propias casas y toda la familia quiere volver para reunirse. Y también los hombres. Los hombres quieren volver por dos motivos. En primer lugar, para que no les saquen las tiendas y en segundo lugar, para combatir. Por lo tanto, dejarán a sus familias en el campo de refugiados e intentarán ir a Siria a combatir y a cuidar sus negocios. Por lo tanto, sí que hay un flujo de personas que vuelven. Y la Organización Internacional de Migración está facilitando un servicio de autobusos diarios. Hay un porcentaje de estas personas que están abusando de este sistema que va a la frontera y lo que hacen es inscribirse y recibir todos los suministros que cuestan unos 50 o 60 dólares que se reciban a entrar. Por lo tanto, sí que es verdad que algunos abusan del sistema. Muchas gracias, Juan. Es muy explicativo sobre la vida diaria que efectivamente suele ser muchas veces dramático y uno no sabe muy bien si dejar su casa destruirse o quedarse en el campo o huirse. Es la vida misma de una guerra civil. pero ahora tenemos que concentrarnos un poco que nos queda poco tiempo en intentar sacar cuatro o cinco conclusiones que podemos colgar en la web por ejemplo y en esto Nadim que sabe mucho va a dirigir el debate. ya podemos empezar. Sí. Gracias, Jumana. Gracias, Jumana. Bueno, parecería que llevamos aquí una semana hablando de Siria. Si alguien nos preguntara al final ¿cuáles son nuestras conclusiones? ¿Qué hemos aprendido de todo este debate? ¿Qué recomendaciones podríamos nosotros hacer como conclusión de nuestro debate? Pues bien, en primer lugar yo diría ¿qué cuestiones clave se nos presentan aquí como recomendaciones? Una de las cuestiones que yo creo que ha salido a relucir en varias ocasiones es que hay un desacuerdo sobre el papel de la comunidad internacional es decir si debería intervenir o si debería mantenerse al margen permitir que los sirios lleguen a una solución por ellos mismos yo creo que esto es un tema que se ha comentado otra cuestión la interpretación de la narrativa aquí hay dos narrativas en colisión aquí en esta sala cada una de ellas da lugar a políticas o a conclusiones políticas diferentes y lo que yo he podido resumir del debate es si la visión de la oposición si es una entidad política viable o no la oposición o si su visión es buena o mala o si está controlada la oposición por los islamistas o no así pues gran parte de los temas que se han tratado aquí muestra esta fragmentación o división en las narrativas en función de qué recomendación política uno desee hacer entonces si yo tuviera que resumir todo esto lo que diría es que por un lado una narrativa dice que Siria se encuentra en una guerra civil sectaria que los islamistas y al-qaeda son dominantes que es un campo de batalla por poderes en función de los intereses internacionales espurios que la prioridad es acabar con la violencia acabar con la interferencia exterior y permitir que haya un diálogo interno entre las distintas facciones para que diriman la cuestión yo creo que esta ha sido una posición dominante diría yo aquí en el debate la otra tendencia opuesta si la tuviera que resumir es lo siguiente lo que ha ocurrido en Siria no es una guerra civil sino es una revolución no es sectario la violencia es únicamente un resultado de las acciones del régimen y la falta de protección de la comunidad internacional y el vacío creado por la falta de protección de modo que esta segunda narrativa lo que exige es una intervención de la comunidad internacional y ayuda porque también se considera que la población está siendo masacrada por su propio gobierno y necesitan protección esta misma narrativa también dice que el Jamhat al-Nusra forman parte y es lo mismo que el régimen porque les liberaron les sacaron de la cárcel sabiendo perfectamente lo que iba a pasar y parte también el resultado de lo que alguien fuera de esta sala ha dado en denominar fenómeno de guerra civil española es decir personas que bueno no tienen nada que ver con el conflicto que eran poetas periodistas artistas pintores que venían aquí de hecho alguien se está quedando ahí en el hotel ¿no? el palace donde se quedó Hemingway bueno pues en parte es esto en parte también solidaridad de otros países de la primavera árabe pero esto tampoco es una narrativa dominante ¿no? luego tenemos el tema de la historia de las armas químicas que parece ser que se ha exagerado un poco es un señuelo que ha creado occidente realmente fue una línea roja que trazaron los americanos no recordarán alguien ha dicho bueno no es roja es rosa es una línea rosa que crearon con muchísimas consecuencias por cierto porque cuando dicen que nunca hay que utilizar armas químicas y esta es la línea roja que no hay que cruzar quiere decir que todo lo demás está permitido ¿no? es decir como si se le diera luz verde al régimen para que bueno 200.000 300.000 al día está bien pero si pasan a 400.000 te daremos un capón es un poco la tolerancia que se muestra con respecto a Basel al-Assad y les he hablado mucho también de Ginebra Ginebra 2 se preguntaba si el calendario previsto para Ginebra 2 es correcto si es una capitulación si es una claudicación si habría que ser más fuerte más firme en la negociación si refleja o no debidamente la situación sobre el terreno si la oposición va a acudir y va a participar o no de una manera unida y entonces yo preguntaría a todos ustedes ¿tienen algo que añadir a lo que acabo de decir como resumen? porque claro cada uno verá la historia según su criterio ¿alguien tiene aparte de esta recomendación también que el embajador Aguirre vaya como negociador con los rusos? es lo que proponemos ¿no? sí bueno yo como palestino y después de tantos años de lucha y ante la pasividad de la comunidad internacional podría decir que lo que está pasando también con la revolución en Siria es algo más o menos parecido a lo nuestro pero bueno que ellos llevan solo muy pocos años comparados con los que hemos pasado nosotros a lo largo de los 65 años de sufrimiento la pasividad pues de la comunidad internacional aunque sigue hasta hoy en día pero la hemos podido de alguna manera combatir a través de mejorar la imagen de la revolución palestina y yo creo que cuando más nos metimos en la violencia menos hemos podido obtener apoyo a nivel internacional algo parecido claro en este caso yo no culpo de ninguna manera la oposición siria porque ha tenido que recorrer a las armas pero entiendo de que también tienen deberes que hacer o sea no cabe solo echar la falta a la comunidad internacional y decir que el radicalismo es un resultado de esa pasividad yo creo que ellos tienen que trabajar también en su propio país en su propio frente a través de aislar a esas fuerzas radicales que ahora están aprovechando de la situación de Siria para fortalecerse y establecer un régimen que ya sabemos qué aspecto va a tener esto si creemos que el ejército libre y las fuerzas de oposición siria están controlando de verdad el territorio liberado entonces tienen que hacer algo para que este frente de Al-Qaeda no pueda seguir disfrutando de las condiciones de hoy en día y esto pues se puede traducir luego a mejorar la imagen yo creo que una de las de las razones de que hay pasividad a nivel internacional es eso que hay un radicalismo tremendo en cuanto a las fuerzas de oposición siria yo creo que no solo a nivel de la comunidad internacional yo puedo decir sin sentir culpa ninguna que en Palestina misma hoy en día se oye algunas voces que dicen pero que vamos que estamos haciendo estamos apoyando a alguien que va a ser a lo mejor peor que Bashar al-Assad antes no se oían voces así todo el mundo al 100% estaban con la revolución siria hoy en día mucha gente empieza a sospechar de que es lo que va a pasar como vamos a terminar si Bashar al-Assad se va y viene un Samahed Sheik o sea cambiamos a un dictador por otro pero con pero con otro turbante eso es lo que tienen que pues empezar a hacer yo creo y se lo digo como hermano y como ciudadano palestino árabe que pues está esperando el día en que todos los pueblos árabes puedan disfrutar de libertad y democracia porque así podemos nosotros también como palestinos acercarnos hacia nuestro objetivo final que es la devoración de nuestro territorio gracias muchas gracias Raúl si Anas lo siento realmente de la comparación que has hecho realmente no se puede comparar para nada entre lo que está pasando en Siria y lo que está pasando en Palestina en Palestina era un estado ajeno en cambio en Siria es un estado del mismo pueblo está el régimen sirio matando a su pueblo en cambio el otro lado que no es lo mismo y aparte de eso yo creo que en poco tiempo el tiempo que ha pasado se ha matado no es el doble se ha multiplicado por tanto en Siria eso no ha ocurrido en Palestina y aparte de eso volvemos otra vez hablar de radicalismo en Siria y no sé si si habéis visto también el grupo de coalición siria que hay yo creo que no hay ninguno conturbante el presidente de la coalición es cristiano o sea no sé por qué razón volvemos otra vez a meter el miedo de que detrás de Bashar al-Assad vendrán los radicalistas de Siria no eso realmente no lo puedo entender estamos enfocando todo el tiempo que eso no hay mejor que Bashar al-Assad incluso del pueblo palestino que antes eran vamos estaban con la revolución ahora parece que ha cambiado la situación pues no lo entiendo por qué realmente que están cambiando la situación en Palestina que sabemos perfectamente que el presidente Bashar al-Assad nunca se ha afrontado durante ni él ni su padre durante 40 años no se ha afrontado con Israel entonces no entiendo por qué realmente el pueblo palestino está o no está o sea quiere decir por favor la idea de ese de radicalismo la tenemos que quitarnos de la mente no no sé por qué razón volvemos otra vez a digamos a fomentar esa idea que es incorrecta los los sirios no son radicales los musulmánes en Siria son moderados pero cada cada día y cada año que pase de la revolución están fomentando el radicalismo en Siria además yo creo que socialmente es lógico gracias gracias pero es que no sé pero hay muchos informes de organizaciones de derechos humanos que están hablando ya de exacciones de parte de unos grupos radicales en las zonas que se dicen que son liberadas luego hubo me parece un vídeo donde había un radical de estos que comía un hígado o sea hay muchos indicios que parecen indicar hasta las mismas las mismas revoluciones sirios reconocen que tienen algunos grupos radicales infiltrados o sea entiendes que Raúf la verdad me parece que la sugerencia de Raúf es muy sensata muy sensata muy sensata luego quería añadir un punto más que no hemos añadido las conclusiones la urgencia de la crisis humanitaria porque daos cuenta que desde el año 48 estamos viviendo una crisis después de la otra o sea en esta zona del mundo que son tres o cuatro países o sea hemos pasado de Palestina luego a Líbano luego a Irak luego ahora de nuevo a Siria y hay países que están ya al borde de unos países como Jordania o Líbano están ya al borde del colapso en cuanto se trata a la recepción de refugiados a tratar con ellos además que se supone que o sea esto también es muy importante a añadir a nuestras conclusiones estamos en una crisis humanitaria muy grave o sea y que va empeorando y creciendo esto me parece que se ha debatido muchísimo en esta mesa creo que también cabe afirmar que tenemos un dilema entre la acción humanitaria y la acción política me refiero que tal y como ha explicado Shuman Anam la situación humanitaria es bastante mala es urgente afrontarla pero esta situación humanitaria también se daba hace dos meses hace seis meses y empeorará si no hay o si no llega una solución política por lo tanto hay que poner énfasis en dos prioridades una es que tiene que haber una solución política que llegue lo antes posible que detenga la fuente del problema humanitario en lugar de afrontar las consecuencias y también tenemos la cuestión del papel que desempeña la comunidad internacional que está paralizada Naciones Unidas no puede actuar vosotros no pueden actuar ninguna organización internacional es capaz de intervenir o emprender acción alguna para detener lo que está sucediendo en Siria ¿qué implicaciones tiene esto para la siguiente crisis? si fuera ya demasiado tarde en el caso de Siria ya hemos aprendido de Bosnia de Kosovo de Líbano de Irak por lo tanto ¿qué lecciones hemos aprendido? ¿qué tenemos que aprender de la crisis de Siria? es evidente que si se hubiera producido una intervención hace dos años o hace un año y medio las cosas estarían mejor ahora por lo tanto el riesgo de no intervenir y el coste de no intervenir probablemente sea mucho más elevado que el riesgo en sí de intervenir gracias gracias yo creo que hay que añadir en las conclusiones algo sobre los escenarios porque en este tipo de crisis como he dicho antes esto no se limita a las fronteras no se circunscribe a las fronteras nacionales porque hay muchos actores creo yo nadie puede llegar a un resultado justo para todas las partes o eliminar al enemigo en relación a los actores regionales yo creo que la solución debería pasar por una situación en la que todos ganen es decir poner escenario sobre la mesa cuánto va a compartir cuánto poder va a compartir Estados Unidos con Rusia por ejemplo o cuánto espacio se le va a dejar a Irán por ejemplo porque la comunidad internacional es reticente a la hora de intervenir por la falta de claridad con respecto a las alternativas que se ofrecen yo creo que hay que poner sobre la mesa algún escenario posible y además habría que incluir el tema de Israel porque Israel va a ser muy influyente incluso de manera indirecta si hay un ataque por parte de Israel en cuanto al objetivo militar esto daría un mensaje claro a Hezbollah en relación a tal o cual arma Siria que se podría achacar a tal o cual movimiento terrorista como Hezbollah esto sería muy influyente sobre los propios americanos y la comunidad europea también porque yo cuando se habla de comunidad internacional no tengo ni idea de qué es eso no hay coherencia no hay una visión unificada coherente con respecto al problema y a la crisis Siria hay otra cosa antes de que se me olvide porque quería comentar Salam lo que ha dicho es que no he tenido tiempo antes el escenario nacional y la división entre los poderes políticos y los partidos políticos sirios debería elaborarse un poquito más sofisticado porque se habla por un lado de la oposición islamista no islamista pero es que incluso dentro de la oposición pues hay toda una serie de organizaciones que deberíamos intentar clasificar quién trabaja con quién quién está en contra de quién los islamistas por ejemplo tenemos la hermandad de los musulmanes los alafistas como en Egipto en Túnez ahora en Turquía incluso es decir todo este escenario nacional es muy importante a la hora de presionar a la comunidad internacional si bueno hablo de la oposición y también las facciones del ejército también son muy importantes porque en Siria no se puede hablar de la oposición únicamente se habla de el musra bueno hay diferencias entre los dos no quiero entrar ahora en esta esta disquisición pero hay mucha diferencia pero incluso Al Qaeda ha evolucionado en lo que está ocurriendo en Siria en Egipto también me consta que hay una organización llamada Al Qaeda que está funcionando y está operando esto es muy importante decirlo un momento un momento porque Pedro quería la palabra bueno yo creo que en toda guerra y sobre todo en toda guerra civil hay una tendencia bueno pues que es natural a la simplificación entre buenos y malos y naturalmente siempre depende del lado del que se considera o se informa sobre ese tema y sobre todo de quien es el que hace la mejor campaña de comunicación quiero decirles que el próximo domingo empieza en Monte Carlo el festival de televisión más antiguo del mundo es un festival de televisión en el cual se presentan documentales de actualidad yo soy el presidente del comité de preselección y en el mes de abril hemos visionado cerca de 200 documentales de los cuales hemos dejado 16 finalistas que son los que van a competir de esos 16 5 se refieren a Siria y quiero decir que puedo avanzar que probablemente el público se va a sentir muy impresionado por algunos de ellos especialmente uno que presenta la RAI en el cual está rodado del lado de los rebeldes y donde hay algunas imágenes absolutamente espeluznantes imágenes que se suelen producir en toda guerra civil donde alguien es decir un jefe invocando obviamente el nombre de Allah ejecuta uno por uno hasta 16 miembros del gobierno imágenes que son verdaderamente vomitivas bueno la gente por lo menos los políticamente correctos no están muy habituados a verlas quiero decir con esto que en definitiva esto va a provocar una emoción tremenda y que a la hora de la verdad si de enjuiciar el tema de blanco o negro en todo guerra civil me parece que no que hay una gama de grises intermedia que es la que va a matizar y por eso me parece que la que desde el punto de vista de los no sirios o de los no implicados en la región los matices son verdaderamente importantes y lo que significa la comunicación y de alguna manera la propaganda también va a tener muchísima influencia en el desenlace final gracias ¿tú querías hablar Pedro embajador ah bien bien me parece que en la conclusión hemos perdido de vista todo lo que hemos mencionado a lo largo de la jornada cuando hemos estado repitiendo una y otra vez los mismos clichés y estereotipos con respecto a lo que ha pasado en Siria porque si después de 10 horas de trabajo y debate volvemos al tema de las definiciones a mí la verdad me parece negativo yo les invito a que piensen no en blanco y negro no es una cuestión de elección entre un régimen criminal y población es población que lucha por su libertad no es así de maniqueo porque bajo el régimen de Pétain en Francia la resistencia francesa que ahora está siendo la historia pues la describe como de una manera muy positiva también la oposición a Pétain tuvo episodios lamentables en función de una persona que ha matado a no sé cuántos no podemos justificar una revolución y no podemos decir que no tengamos una imagen muy clara no podemos decir que no sabemos distinguir entre el blanco y el negro tenemos blanco y negro pero también hay muchas escalas de gris y entre medias justamente donde está el espacio abierto en Siria donde tenemos mucha gente que pueden cometer cualquier atrocidad y Jumana tú has hablado de las organizaciones humanitarias y su información con respecto a las atrocidades de ambos bandos pues bien el derecho internacional dice clarísimamente en este sentido es taxativo no podemos considerar lo que está ocurriendo del lado de la rebelión como crímenes de guerra sino crímenes individuales son crímenes masivos yo no defiendo el comportamiento de nadie pero cuando se matan a 600 personas en un día en un pueblo no podemos ponerlo en el mismo plano que un criminal que se venga en nombre de su familia y mata soldados no es justo para nadie y si fuera justo yo os pido una vez más que os acordéis de 1914 en Europa y que paremos de decir que la cosa no está clara en Siria yo creo que sí está clara yo creo que el tema es que tenemos que decidir sobre una cosa tan sencilla yo creo que el señor Bashar al-Assad después de lo que ha hecho durante dos años y pico de matar más de 100.000 personas y acabado con 70% de la infraestructura de Siria yo creo que esta persona no puede estar lógicamente o sea tenemos que decidir realmente este hombre puede seguir gobernando o no si nosotros hay alguien en el mundo que puede aceptar una persona un presidente que acabamos que ha hecho durante ese tiempo todo lo que hemos visto de matar y de destruir su país si alguien dice que sí entonces bueno pues entonces no digo nada pero yo creo que por lógica por todo este hombre no puede seguir ni en su régimen entonces tenemos que partir de ese punto este hombre tiene que ir con su régimen y la potencia mundial occidental sobre todo tiene que ponerse de una forma para convencer al otro lado otro bolo del mundo que este hombre no puede seguir y por ese camino tenemos que irnos hay que convencer de una forma yo no lo sé no soy político hay que convencer que este hombre no puede seguir en el poder ni él ni su régimen tiene que ir de este camino plantear los pasos que hay que seguir evidentemente antes que vengan los radicales sirios no sé dónde están si forman 5 o 10% de la población antes que venga esta gente por favor formar un gobierno de todos los grupos del pueblo sirio que gobiernen el país adelantar los pasos gracias ¿alguien más quiere intervenir? Karim, sí intentando bueno al hilo de la intervención de Salam y de los demás quizá sea necesario mencionarles en las conclusiones porque el régimen actual tal y como se ha dicho es inaceptable independientemente de que la comunidad internacional entre comillas independientemente de lo que signifique este concepto intervenga o no yo creo que hay que realizar un mapa adecuado parecemos no tener claro quién es la comunidad internacional exactamente pero sí que sabemos quiénes son los rebeldes rebeldes o los opositores pero parece que la comunidad internacional está formada por Estados Unidos y por Rusia pero dónde está Arabia Saudí y Turquía ahora representa a los suníes en fin tenemos que aclarar esta situación que sucede con Qatar con Arabia Saudí por otro lado hay que decir claramente que el régimen de Assad no puede seguir así mismo es necesario determinar cuáles son los interlocutores necesarios para la siguiente fase porque no puede ser que únicamente sean Washington y Moscú hay que contar con otros interlocutores antes estaba aquí un embajador que decía que no quería pronunciarse el nombre de Qatar por prudencia pero yo creo que es importante entrar en detalles y establecer una lista con los interlocutores implicados Doha si no tenemos una lista concreta o un mapa concreto seguiremos sumidos en la confusión las cosas no son tan simples como se pretenden plantear a veces la crisis actual parece simple lo que está en juego pero evidentemente falta claridad claridad en cuanto a los mecanismos necesarios para solucionar el conflicto hay que decir las cosas claras pero establecer un mapa claro que refleje bien la complejidad de la situación creo que de todos los presentes aquí nadie apoya a Bashar al-Assad o sea todo el mundo sabe que entre ellos y no quieren que haya interferencia y han impedido cualquier interferencia externa esto es lo que he leído en los periódicos quizás me equivoco pero bueno yo no soy rusa de cualquier modo pero aquí el debate no es sobre si apoyamos a Bashar al-Assad o si apoyamos a la oposición el debate es cómo cambiar el régimen en Siria eso es lo que a mí me parece que ha sido el debate hoy y ayer también y Pedro lo dijo muy claro él dijo más vale que no interfieran las potencias exteriores otros dicen que no es mejor que interfieran las potencias exteriores otros han dicho queremos que nos dan preferimos seguir en la guerra otros dicen no es mejor una solución negociada terceros dicen bueno como Raúl dice hay que dar o como Hala dice tenemos que ser la oposición tiene que ser más transparente o sea todo esto se ha debatido pero en ningún momento Karim o Anas o Salam nadie está apoyando un régimen que está matando a su gente o sea hay que ser realista o sea nadie lo ha hecho en ningún momento de esta jornada porque vemos muy bien como es el asunto pero dejo Nachim hay que decir claramente que los rusos apoyan el régimen que mata a su gente como dándoles armas y también intentando sabotear cualquier esfuerzo de acabar con el conflicto lo mismo que Irán con armas con tropas ¿por qué habría que ocultar y decir que Rusia tiene buenas intenciones? no no sé estoy hablando solo de lo que dicen en sus propios discursos yo no digo nada más aquí no somos ni rusos ni americanos estamos aquí como un grupo de personas independientes debatiendo podemos decir bueno Rusia apoyar déjenme sí claro pensamos que sí pero tampoco somos quién por supuesto cada país tiene su propia posición con respecto a lo que está pasando en Siria y claro uno puede perfectamente ponerlo por escrito y hacer una lista de todo lo que quiera pero yo no quiero escribir una descripción fiel de la realidad de todo lo que está pasando ¿no? no sé si me entiendes creo que ya son las cinco que está ya todo el mundo cansado que hemos debatido la verdad que ha sido muy muy interesante y bueno es siempre cuando estamos en el caliente como se dice que estamos en plena guerra hay que ver las cosas es siempre muchísimo más complicado y más confuso este entender de entender todo y esto llevará esperemos que el derrame de sangre ya se para ya y que se encuentre ya por mí mañana mismo una solución sería fantástico sea lo que sea y muchas gracias por todo el mundo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima